El agricultor al utilizar Esta tecnología podrá obtener Tres importantes beneficios El primero de ellos será Contar con la alianza de nuestro ingeniero Y el uso de una tecnología Para su cultivo Número dos Tendrá mejores tomas de decisiones Para la productividad de su cultivo Y número tres Dará un avance en el uso De plataformas internacionales Para el uso de la tecnología Que le permitirán aumentar su productividad Y a través del uso de drones Como todos sabemos Se mejora muchísimo La parte de costos Y de productividad en el campo Vea que esto que aplicamos hoy Con el drone Esa atomización que damos Y lo que gastamos Es 15 litros de producto Y ahí en media hora Él lo atomizó Este software Con los especialistas en Perú Nos ayuda a procesar Las imágenes del drone ¿Qué nos da el drone? Dos tipos de imágenes RGB Que sería una imagen normal Del paisaje Y también una imagen multiespectral De la luz Que el ojo no puede captar Con esta cámara especial La capta y se procesa En el software Nos dice En una gama de colores En verde En rojo Y amarillo La sanidad O el vigor de la plantación Tenemos el caso De un señor Que tiene mora orgánica Que él creía estar bien Con respecto a las plagas Sin embargo A la hora de revisar La foto multiespectral Vimos un área muy roja Fuimos a revisar Y nos llevamos una sorpresa Una plaga que él tenía En el sitio Hace mucho tiempo De estar controlándola A niveles muy bajos Tal vez de 3% De afectación a sus plantas Descubrimos que tenía Hasta un 10% Inmediatamente tomó acciones A los amigos yo les diría Que se atrevan Es algo novedoso Este Es productivo A nadie se engaña con esto Es productivo Este De más rentabilidad Más beneficios Para las personas Para las comunidades Si la idea Con este proyecto Y la idea De que haya Más personas involucradas En el proyecto Es para poder Tener suficiente potencial Para poder exportar Y ahora Con el cambio climático Nos enfrentamos A nuevos retos Y hay que enfrentarlo De la mejor forma El cambio climático Para llegar a los mercados Ya no podemos seguir Con la intuición Tenemos que usar Parámetros Que sean medibles Y muy específicos Porque de lo contrario Otros Nos van a ganar Al llegar a esos mercados Nosotros Queremos a través De este proyecto Poder invitar Al agricultor Que se acerque A conocer la tecnología Y que vea Conjuntamente Con APACOP Cómo le puede favorecer Para enfrentar El cambio climático Y la economía Que está cambiando Más ahora Con la pandemia Yo invito A todos los productores A que prueben A que se abran A la innovación Verdad Esto es muy importante Dejar uno En la zona de confort Y venir y ver Todos estos productos Toda esta tecnología Incluso para los muchachos Y muchachas nuevas Que hay por ahí Les va a ser atractiva La agricultura Van a venir Mirar Si se puede ir Donde produjo Mi papá Mi abuelo Con estas tecnologías Vamos con mayor tecnología Mayor producción Y por supuesto Mayores beneficios Económicos Que nos va a dar La sostenibilidad Que necesitamos Nuestra familia La sostenibilidad La sostenibilidad Que nos va a dar La sostenibilidad La sostenibilidad